Hola amigos y amigas en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo cambiarle las cuerdas a un bajo eléctrico. Ha venido a la tienda para que haga una revisión completa pero a vosotros os voy a mostrar cómo cambiarle las cuerdas. Bueno pues si os gusta la idea vamos a ellos y vamos a comenzar por empezar a quitarle las cuerdas. Vamos a ello. Vamos a empezar por desenroscar las cuerdas una a una. Lo ideal es, como siempre digo, es quitar una cuerda y poner la misma para que no tenga un... para que el mástil no sufra una distensión pronunciada. Pero bueno, como es habitual aquí, como lo que le vamos a hacer es el mantenimiento, las quitamos todas. Vale, ahora nos vamos a sacarlas del puente. Ya le hemos quitado las cuerdas. Bueno, yo voy a probar a hacerle el mantenimiento, vale, y cuando vuelva os mostraré cómo le vamos a poner las cuerdas. Bueno, pues como os he dicho al principio del vídeo, yo ya lo tengo limpio, hidratado, un rasado, le he dado una vuelta completa. Por cierto, si queréis ver cómo se limpia el diapasón, el mástil de un bajo eléctrico, es exactamente igual que se le hace al de una guitarra eléctrica o una guitarra española. Os paso por aquí el enlace para que veáis los vídeos que tengo de cómo hacérselo a otro tipo de instrumentos, que es exactamente igual. En este caso tiene también el diapasón de palo santo, entonces el sistema es el mismo. Bueno, pues vamos a proceder a ponerle las cuerdas a este bajo. En este caso las cuerdas entran a través del puente. En otros bajos pasa a través del cuerpo y, bueno, varía un poco la hora del sonido del instrumento. Tiene distintos sustains de una manera u otra. Pero bueno, eso ahora mismo no nos trae sin cuidado. Eso ya lo veremos en otros vídeos. Vamos a mover la cámara para que veáis cómo procedo a la hora de poner las cuerdas. Vamos a ello. Pues en este caso vamos a empezar a poner, como podéis ver aquí, una chuleta de las cuerdas. La primera cuerda es la de la bolita verde, la segunda cuerda la de la bolita plateada, la tercera la de la bolita roja y la tercera la de la bolita, o sea, perdón, y la cuarta la de la bolita dorada. Así que aquí las tenemos y vamos a empezar. Podéis empezar con la primera, segunda, tercera, así o del contrario, como queráis. Yo voy a empezar por la primera. Vale, la desenrollo. Y las paso por aquí. Tener cuidado porque todas estas cuerdas son entorchadas, ¿de acuerdo? Y no queremos que tengan un excesivo roce porque se pueden dañar el estrellado. Las pasamos de manera suave. Vale, la siguiente, que es la segunda, es la plateada. La tercera. Y por último, la cuarta. Vale, pues nos vamos a la parte de arriba. Ahora vamos con la parte más importante. Vale, vamos a empezar por la cuarta cuerda. Bueno, el truco está en dejarle el largo suficiente. Aquí, como podéis ver, la cuerda está muy cerca y hay que dejarle siempre bastante cuerda para que se enrolle sobre sí misma. A los que veis mis vídeos sabéis que siempre os digo que hay que dejarle un margen, pues alguna vez hay que quitarle las cuerdas. Bueno, en este caso, como son más gruesas, se girarán mucho entre ellas y hace falta un poquito más de cuerda. Vale, la medida más o menos es, pues, que llegue a la otra clavija, más o menos, por ahí. Vale, pues cortamos. Vale, y aquí dentro de la clavija hay un agujero. Ahí dentro hay un agujero, lo podéis ver. Vale, bueno, pues metemos la punta en el agujero. Vale, giramos hacia la derecha y le damos una vuelta hacia acá. Vale, vamos a conseguir que la cuerda vaya por este lado de la clavija. Por este lado de la clavija, vale, y vamos a dar vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a ir tirando con la mano derecha, con esta mano, vale. Vamos girando y que pase por debajo. Ahora lo veréis. Y que pase por debajo de la cuerda, mira. Cojo aquí para que lo veáis. Y como podéis ver, por ahí pasará por debajo. Algunos dirán que soy un poquito pesado, pero me gusta explicar las cosas muy bien. Vale, seguimos dando vueltas y ahora como podéis ir viendo, veis, la cuerda se va enrollando y se va pasando por debajo. ¿De acuerdo? Pues así hasta que la tensemos. Vale, esta ya está tensa. Aquí podéis ver cómo se han quedado con sus vueltas perfectas. ¿De acuerdo? Pues vamos con la siguiente. Ahora vamos con la tercera. Hacemos lo mismo, la pasamos por aquí, la pasamos por la clavija y le damos vueltas hasta que llegue a la siguiente, un poquito más. ¿Vale? De esta hemos calculado de aquí a aquí. Y esta calcularemos, pues de aquí, pues más o menos por aquí. ¿Vale? Cortamos el sobrante. Y metemos en el agujero. Giramos a la derecha. A la izquierda, perdón. Y giramos. ¿Vale? Sujetamos con la mano derecha. Y a girar. Siguiente cuerda, hacemos lo mismo. ¿Vale? Aquí, que calcularemos un poquito menos porque la cuerda es un poquito más gruesa. Esta calculamos de aquí a aquí, esta de aquí a aquí. Y esta calcularemos, pues, a un punto intermedio porque esta cuerda ya es más fina y dará más vueltas entre ella. Entonces, más o menos por aquí. ¿Vale? Cortamos el sobrante. Y así, como hemos dicho antes, metemos dentro. Lo giramos a la izquierda y giramos. En este caso, lo pasaremos por este pivote cuando terminemos, antes de que termine de enrollarse, para que pase por aquí la tercera y la cuarta cuerda. Esto evitará que haya trasteos. ¿Vale? Venga, pues, tensamos. Vamos con la última cuerda. ¿Vale? Que ya no tenemos aquí más clavijas. Y le dejaremos, pues, el equivalente a tres clavijas, más o menos. Vale, por aquí. Por aquí cortaremos y hacemos lo mismo. Metemos un agujerito. Giramos a la izquierda. ¿Vale? Y... Le damos la vuelta. Y a girar. Bueno, chicos, ya están puestas las cuerdas a nuestro bajo. Como veis, es más sencillo de lo que parece. Como podéis ver aquí, aquí están todas bien enrolladas. ¿Vale? No sé si los brillos dejarán de que se vean. Y es muy, 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 muy sencillo. Yo ya voy a seguir con la tarea. Voy a mirar la altura. Voy a acabarlo. Voy a darle el último toque para dejarlo a punto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, que lo compartáis. Si le dais me gusta. Os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Y si queréis, le dais a la campanita. Y os avisará cada vez que haya un vídeo nuevo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 ¡Gracias!